El capítulo Cienfueguero de la Feria deviene espacio de retroalimentación para los creadores del territorio que han hecho de las huellas del confinamiento una práctica creativa y sustancial del arte, así como buscar otras maneras de ver la vida y asumir la misma con los matices que la acompañan. En la nueva edición de la Feria de Artesanía, que en esta ocasión se desarrolla de forma nacional en nuestro país, Cienfueguero tiene su sede desde el 20 al 30 de diciembre, precisamente aquí en el Palacio de la Artesanía, lugar que además es la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y cuenta con la Feria Arte a Mano, donde los artesanos representados por el Fondo de Bienes Culturales exponen todas sus obras y las comercializan a su vez. Auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Ministerio de Cultura, la fiesta de artesanía llegó a Cienfuegos el pasado 20 de diciembre y se extenderá hasta el día 30 del propio mes. Artesanos y representaciones de forma de gestión no estatal ocupan por estos días los estancs habilitados, donde se comercializa calzado, textiles, muebles, bisutería y cerámica. Hasta el momento están habilitados 17 espacios comerciales, es decir, no solamente están, sino en diferentes espacios, que es lo que nosotros los llamamos, es donde comercializan nuestros artesanos, artistas, a través de sus propios vendedores. En su actual edición, la feria llegará en su recorrido a 11 provincias del país entre los días 4 de diciembre y 9 de enero. Desde el fondo de mi corazón, así nos invita a la Feria Artesanía 2021, que en esta oportunidad está dedicada al eterno comandante, al aniversario 63 del triunfo de la Revolución y al pueblo cubano. Yusniel González Hernández, Notisur.